Música Hola que tal mis queridisimos internautas del ciberespacio En el dia de hoy mi cuenta esta vacilla Pero de todas maneras vamos a avisar el evento del dia de hoy Es que no sabia que titulo poner para mi gente Tendran que perdonarme nada mas No me hateen ahi en el chat Ya como pueden apreciar tenemos el evento de tiempo Este funciona basicamente si juegas Si cumples jugando Tenemos al jugar media hora Blood Scratch por dos dias Una hora Sizer Ultimate Black por dos dias 90 minutos Ultimate Black Box por dos veces 120 minutacos Simon Bolivar Reboot por tres dias Ayer regalaron otro de estos personajes Los Reboots Pero no es tan agradable porque Te botan pela gente No hay mucha gente que este jugando con Reboot ultimamente Hay ideas de eventos son gratis hoy Por favor revisa tu inventario M14 Elite Neon Graffiti por un dia Evento para nuevos usuarios Funciona si te creas nueva cuenta Básicamente funciona Si mi gente Ya el evento de retorno funciona si estas inactivo Un mes a dos meses Tu regresas Te premian hermano Si que no te preocupes El evento de asistencia Funciona si juegas 15 a media hora Y vas cumpliendo cada evento Este evento funciona Durante 20 dias Cuando expira el 28 de febrero del 2021 Bueno Ahi esta mi gente Tenemos el evento Este mas 400% de GP Y 200% de Gold A ver si se me ha pasado algo No nada Una vez dicho esto Como siempre BWPack Creo que la seccion de BWPack Yo no lo voy a ver Así Bueno Lo que es este Cash Alone Vips Al menos Para apreciar Nada mas la Montri Referida al mes de febrero del 2021 Nada mas Por aqui el tatuaje Taurus La unica novedad 20.000 de Cash La unica novedad para humaneros La AKI ZZ Estas dos ermitas son básicas O eso creo Acá tenemos 2000 de Cash Las a Montri del 2021 Diariamente Primer comprador Mas de lo mismo Asi que no hay mas misterio mi gente Ahorita no tengo cajas para abrir Asi que Vamos a apreciar nada mas En lo que es la seccion de tienda Aqui en la seccion de tienda En el evento 1 mas 1 Tenemos el 1 mas 40 Para las Montri El 1 mas 50 Para las cajitas que seleccioné El 1 mas de 20 Para estas 4 misteris box El 1 mas 35 El 1 mas 30 Cierto El 1 mas 15 El 1 mas 7 El 1 mas 1 Ya me canse ya gente De mencionar cada caja Asi que Hay que dejarlo por ahí Una vez dicho esto Vamos a nuestro queridisimo Inventario No? Acá tenemos este Como ustedes vieron Por ingresar nada mas Esto de regalo Y quisiera saludar también De paso A los buenos internautas Quienes son miembros del canal Ahi esta Mira ahi esta Ronald Aukey Saludos para el miembro Johncito LC Guillermo Señora Hernández Jardinero Vive el sub Super macizo del canal Zeta Firulai Gustavo Mamani Jorge Dulu Se terminó Calixto Moreno Cazadora de Vida Artiel Sub Super super masivo Del canal Tenemos a Anderson Talavera Trailer Gaming 7 Siren Iguan Alexis Florio Renga ZG Y bueno Eso fueron todo mi gente Muchísimas gracias por el apoyo Únanse para seguir apoyando la causa Asi Una vez saludado a los buenos internautas Quienes son miembros del canal Quisiera que Jaws se vaya a jugar Ya porque no puedo hacer nada mas acá Que mas quieren No hay novedad mi gente Y pues Jaws del futuro Pon el video Juega de una buena vez ya Míralo Míralo hermano Un reboot Me sorprendió Me sorprendió a mi compañero Le metió el dash Y pues bueno Se bajó al respectivo reboot Pensé que no se lo iba a bajar Ay 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 hermano Ay 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 Estoy pensando Yo ya lo tengo Ya lo tengo Lo volaron Se desconectó Se desconectó del juego Por completo Me parece que si Ojalá que no me bote Tío No me bote Wolf Por favor Yo quiero jugar todavía No quiero irme Señor Stark No quiero irme Señor Stark Ahí está Ay dios mío Mi hermano No Ataque dos al mismo tiempo Un ataque simultáneo Arriba está Bien bien Me lo bajé A mi estimado Mister Trot Está bien Está bien A ver Sudo por acá Ay que fue Me bajó Me volvió a bajar Que es it A ver Seguimos con este huevón Uno menos Ay Ay atácalo compañero 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 No 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 Uff Tengo el garrazo eléctrico Puñetero a la vista hermano Puñetero a la vista Me acaban de bajar hermano Haz algo Mi hermano talajeado Mi hermano talajeado Mi hermano Rashid Oh que fue La personaje La hembra esta Como se llama Ya no me acuerdo Es un Christmas Pero De las hembras Ay O que fue Estoy lajerazo hermano El wolf esta O mi PC Es como Como es Siempre el wolf Lajeando esa causa Toma Ya O no Menos A ver Antes me decían Que te toma Recargar un segundo Tu HP Y atacar Ya está bien Bueno Solo me toma Un segundo Recargar Uff Vamos Y es que Me quería bajar El reboot A veces Ese es el error mío Quiero atacar a uno Pero el otro Se mete Y pues Debería Atacar al que se mete ¿Ustedes qué opinan? ¿Es así o no? Me bajaron ahí Arriba En la otra Está bien El mapita De una otra forma Es elegante hermano No me quejo A la mierda Bueno Me bajé a uno Aunque sea al final No está mal Mi gente Primera impresión Al ingresar a la sala Bueno Veo a Leviathan Usando a Adric Con 10 de 2 Esa es la primera impresión Que tengo Bueno Un poquito que le he ayudado Ahí ¿No? O cierto Cierto O no Por acá no hay nada Pero lo que No se puede negar Es que hay lagge Eso Lo que no puedo negar Primeramente Se cubría a tiempo hermano Era que le meta a Adre ¿O no? ¿Ustedes qué opinan? Cuando se está cubriendo Meterle Adre está bien ¿No? O sea Tiene más resistencia Cuando se cubre Y uno que No tiene metal Pues es justificable Meterle Adre Dependiendo Pero No se Yo pienso Siempre así ¿No? Si el rival Tiene metal ¿No? Y se cubre Justo cuando lo voy a apajar ¿Está justificable Meterle Adre? Oh carajo Se ve siempre Metiendo Adre Aunque No sabe controlarse El men No sabe usarlo Al 100% Si no lo sabe usar Al 100% Yo creo que Considerable No usar Adre Aunque me haya bajado No quiere decir Que es muy bueno Ache Ache Enante estaba jugando Cuestión Y pues Pfff No killeaba Tiene para nada Metí a Adre Adre Pero Porque le sobraba Creo Miércoles Metí un dash Ahí en la espalda Pensando que yo Iba Si bajado De un solo Pero Tal parece que no No fui bajado Oh ¿Qué fue? Miércoles Otra vez fui bajado Tío Que Si A ver Vamos a tomar La calma Hermano Vamos a tomar La calma Porque si no Después estamos Fregados Bien Antes de que se cura No ¿Me lo bajé? Si Ah Bajé a dos Interesante Interesante Bebecito Tengo que ayudar Este huevón Tengo que ayudarlo Si no Vamos No Vino su compañero A tiempo Tampare De ahí No aguanté mucho Ese Saladín me bajó Tío Ahí Lo bajaron Tío Lo bajaron No 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 Tacaí Ahí Háganla Háganla Ustedes dos Pueden bajarse No Se lo bajaron Levitán Bájate a uno Bueno Este es un simple Se lo bajaron ¿Qué mierda? Ese es bueno Bajando Tío Recargamos Si no fuera Por ello Vamos perdido Pero lo está logrando Hermano Lo está logrando Su diablo Tío ¿Qué es eso? Tío ¿Qué? No Oye Se lo lleva Leviatán Todo el crédito Full Adrig Mierdol De cash O no sé ¿Qué carajo? Pero lo logra No creas Ya Se ha un talaje Vamos Leavientan Vuelta Se lleva La prensa Se justifica Se justifica No importa Está bien Aunque el otro Su compañero Está un poco Lajeado Tío Ya ¿Hemos ganado O no hemos ganado Tío? Al final Lo bajaba Este vidroco Báj 1300 de MSH 27 de 12 ¿Qué carajo? Saludando A todos Los buenos Internautas Ya se extrañaba Esto ¿Qué comentaron En el anterior Videito? Tenemos 124 likes Conmigo Ok Tenemos acá A Crow Gaming A Gancito Señor Gato A Renzo Saludos para Gustavo Mamani Saludos para Jameson Joel Ángeles Comentándore Junior Melgarejo Ronald Aukey Nicolás Owen Owen Andrés Mr. Smith Victor Aita Z King Ranks El Caramelito Por Gamer Que no Cache Que carajo El Chapele Fernando Abraham Adriss Jordan Champi Sebastián Pacori Samuel Mucha gente Aquí Tenemos a Michelino Ángel Triveño Vargas Anthony Larico Michael Junior Neil Foraka L250 Y eso Fueron Todos Si decían Ser saludados Hermano Pues Solo comenten Así es Y tenemos aquí La opción De compartir La opción De Suscribirse Una vez Suscrito Active La campanita Únanse Para poder Seguir Motivado Y pues Conmigo Hasta el Siguiente Vídeo Chau Chau Chau